¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de la diversión con los gatos! ¿Dónde está el demás? ¿Dónde están? Ahí estás. ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¿Dónde está el gato de casique? ¡Uy! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Ya se está huyendo! ¡Vamos! ¡A gusto nuestro pequeño! ¡Ay! ¡Ya te encontré! ¡Ay! ¡Que te haga un ataquecito! ¡Ay! ¡Tomamos agua juntitos! ¡Y! ¡Esto te quedé escondido! ¡Y! ¡El rato! ¡Y! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡No cuando te veas! ¡No me viene loco! ¡Ay! 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 ¡Sí, locos! ¡Eres más locos de antes! ¡No se dice locos! ¡Ese es loco! ¡El lobo es la enseñanza de algo! ¡Ay! ¡No lo sabía! ¡Csb масlo de la humanidad! ¡Estoy escondido! ¡Ay! ¡No fue espanyol! ¡Ay! ¡Es delinas personas! ¡Y! ¡Y! ¡Creo que ya me han visto! ¡Ay! Sí, buen loco, ya te vi. Ay, su dignidad, ¿ya me ha visto? ¡Ey! ¿Quieres jugar con un poposito? Cuidado que te sigo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuando pesa de todo! ¡Está pesando! ¡Uy! ¡Entonces adiós! Bueno... Vamos a ver que andan siendo todos los unos gatos. ¡Uy! ¡Que me ha gustado todo esto! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Uy! 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 Vamos a ver que andan siendo yo aquí. Y casi aquí. ¡Están aquí! ¡Uy! ¡Están aquí! ¡Uy! ¡Ya lo veo! ¡Mmm! 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 ¡No he pasado nada! ¡Yii! ¡Me estoy rascando del arbolito! ¡Yii! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Como un chavo de microcesto! ¡Yii! ¡Jejeje! ¡No! ¡Pero! ¡Ahorita no tengo gatos! ¡No quieres estar aquí! ¡No! 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 ¡Está aquí tampoco! ¡Uy! ¡Ese travieso! ¡Me encontraré acá también! ¡Llevas todo el río! ¡Ay! ¡No voy a encontrar! ¡Uy! ¡A mí también! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te echo de locos! ¡Como tú piensas! ¡Como tú piensas! ¡Oye! ¡Que me ves mirando! ¡Uy! ¡Ha encontrado una comida bien deliciosa! ¡Palomas! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Que esas serás palomas! ¡Ay! ¡Una peza increíble! ¡Yii! ¡Me han encontrado! ¡Yii! ¡Cuidado que te echo para acá! ¡Ay! ¡Luego tengo algo contigo! ¡Yii! ¡Que me escapo! ¡Es muy pequeñito para hacerlo! ¡Así que! ¡Luego un paso! ¡Yii! 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 ¡Oh! ¡Me entró! ¡Ay! ¡Ese pequeño es lo poderoso! ¡Yii! ¡No me veas! ¡Estás frío! ¡Yii! ¡No me veas! ¡Estás frío! ¡Hanque! 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 ¡Uy! ¡Aperó! ¡Jamás! ¡Yyy! ¡Yyy! Yyyyy! ¡ ¡Ay! ÐNo! ¡No! ¡No! ¡No veas! ¡Estás, dentro de las cajas! Que no está Ninguna Bien descoberto Y Y ahora no estoy Ey, yo sé Ya lo sé Ay, creo que ya va saliendo Ah, sí Acá, te compito los ojos Escondido entre las plantas Es un tiempo No sé de otras cosas Como los perros Ah, sí Estamos a los costantes Ay, hay ropa Ay, espero que No sé de mi Oh, sí Ya casi termina Muy bien Ese video ya casi llega a su fin Espero que les haya gustado Ay, no, no se va a abandonar Youtuber A ver Uh, jamás Ay, luego le buscaré un desinfectante Para que se desinfecte del coronavirus Ay, espero que les haya gustado el video Uy, ya está Sí Té 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 y 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